Mi nombre es José Miguel Suariano del Castillo, soy profesor del área de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. El proyecto presentado corresponde a la implementación del primer banco de leche materna en Trujillo, Perú. El objetivo de dicho banco de leche materna ha sido, por un lado, conseguir la implementación en las instalaciones del hospital de este primer banco de leche materna, por otro lado, conseguir un aumento de las donaciones de leche materna, tanto de las madres del hospital como de las madres que llegan al hospital a donar esa leche, y por otro lado, a generar lo que son el equipamiento específico para que el banco de leche materna funcione ya de aquí en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.